Cuando de la misma forma hablamos del régimen de garantías, podemos hacerlo en un sentido amplio y en un sentido estricto, en un sentido más acotado. En sentido amplio, podemos decir que el régimen de garantías tiene que ver con el conjunto de instituciones jurídicas, entendiendo que la principal institución jurídica efectivamente es la Constitución, el conjunto de políticas que tienen como finalidad la tutela de derechos. Ese podríamos establecer como una definición del régimen de garantías en sentido amplio. El conjunto de instituciones jurídicas, de políticas que tienen por finalidad la tutela efectiva de los derechos que están consagrados en la Constitución. Por lo tanto, el régimen de garantías comprende algunos elementos. En primer lugar, cuando hablamos de régimen, tenemos que ver que están comprendidas la propia división de funciones que se da en la Constitución del 2008. ¿Por qué? Porque cada una de las funciones tiene que cumplir un papel y el desenvolvimiento de esas funciones tiene por objetivo un elemento fundamental, que es la dignidad del ser humano. Por eso se explica la acción del Ejecutivo, por eso se explica la acción del Legislativo, que a su vez tiene como finalidad establecer las leyes que garanticen esos derechos. Aunque, al ser una característica del Estado Constitucional de Derechos, no se puede señalar que hay ausencia de ley para que se aplique de manera directa e inmediata a la Constitución. Entonces, decía, el régimen de garantías comprende, en primer lugar, la división de funciones. Cada una de estas funciones tiene su rol. Segundo, comprende también el conjunto de instituciones jurídicas a través de las cuales el Estado ejerce acción. ¿Acción para qué? En último, para poder precautelar los derechos que están consagrados en la Constitución. Y también podríamos decir que el régimen de garantías está relacionado con los instrumentos jurídico-constitucionales, de los que ya vamos a hablar más adelante, a través de los cuales el Estado tutela los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. También, cuando hablamos de régimen de garantías, tenemos que establecer los principios. Hay unos principios. Y para eso es importante, nuevamente, acudir a la Constitución a lo que dice el artículo 11. Esto es importante porque este artículo seguramente es medular. En general, este título, el título 2, que tiene que ver con todos los derechos en la Constitución, el título 2 de los 9 que tiene nuestra Constitución, el título 2 es trascendente, porque habla de los derechos. Y en el marco de este título hay un capítulo, que es el capítulo del principio de aplicación de los derechos. Y ahí, básicamente, en el artículo 11, va a estar, el artículo 11 dice, el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Y hay algunos que tienen que ver directamente con la garantía de derechos. Veamos, por ejemplo, lo que dice el numeral 3 del artículo 11. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor o servidora público. Esto es importante, administrativo o judicial. Es decir, los servidores públicos, por eso yo decía, por eso decía hace un momento, los servidores públicos, en últimas, cuando estamos cumpliendo nuestra labor, cuando se está cumpliendo nuestra función, lo que estamos haciendo es buscando que se apliquen derechos y garantías que tenemos los ciudadanos y que están consagrados en la Constitución de la República. De igual forma, el numeral 4, ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni las garantías constitucionales. No puede existir una norma y las normas no solo se expiden en la Asamblea, las normas también se expiden en los distintos niveles de gobierno, se expiden en los consejos provinciales, en los consejos municipales, incluso en las juntas parroquiales. Entonces, ninguna norma puede restringir ni los derechos ni las garantías que están establecidas en la Constitución. Es otro de los principios importantes. Luego, el 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. Esta es otra cosa importante, porque generalmente lo que creemos es que solo la Corte Constitucional, en el caso de la Constitución, o que solo el Legislativo, interpretan la norma. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Constitución? La Constitución nos dice no. Si es que hay una interpretación general y obligatoria, esa le corresponde a la Asamblea. Pero, en la práctica cotidiana y permanente, cada uno de los servidores públicos aplica e interpreta la Constitución. Y cuando interpreta la Constitución, tiene que hacerlo en el sentido que más favorezca la aplicación y la vigencia de los derechos. Esta es una cosa trascendente, importante. Todos, todos los ciudadanos y ciudadanas, y especialmente los servidores públicos, aplicamos e interpretamos, en el ámbito de nuestras funciones, la Constitución de la República. Y esa interpretación tiene que ser en el sentido que más favorezca los derechos. Luego, también está el numeral 11, el numeral 7, perdón. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. Todos los principios, el numeral 6 también, todos los principios y derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Lo dicho, todos, absolutamente, todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Y, como he dicho, nuevamente, el reconocimiento de estos derechos y garantías que están establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales, porque eso también es importante entender, que con un Estado constitucional, el bloque de constitucionalidad no sólo involucra lo que se diga en la Constitución, sino también en todos los tratados internacionales de derechos humanos, siempre y cuando sean más beneficiosos para la aplicación de los derechos. Todo eso abarca el bloque de constitucionalidad, incluso las sentencias de la Corte Constitucional que puedan extender y mejor interpretar los derechos. Entonces, todos estos tienen que ver con los principios que están directamente relacionados con el régimen de garantías. Ya en sentido más estricto, podemos decir que el régimen de garantías se refiere, en general, a las obligaciones o a las restricciones que tiene la acción del Estado y también a garantías de fortalecimiento que establecen mecanismos, que establecen procedimientos constitucionales a los que los ciudadanos pueden acudir en caso de que se vean violentados sus derechos. Gracias.